Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Núñez, consultor certificado Porsche. Quiero explicarles un Porsche Panamera Turbo S con equipo Exclusive Manufacture. Tenemos un auto que tiene bastantes extras, un color característico que viene dentro de la línea de serie, pero en este caso es el negro jet que es metalizado. Podemos observar, tiene esa escarcha de diferentes colores que hace que tenga un efecto bien diferente en la pintura. Se ve negro, pero también puede jugar un poco con los reflejos. Además, bueno, aquí contamos con el equipo óptico, que es el Porsche Matrix LED. La verdad es que es mucha tecnología en términos de seguridad también, ya que es un elemento que se adapta a la conducción, también se adapta a la velocidad y a las condiciones del camino. Otro detalle interesante, este auto tiene el paquete Sport Design, que significa que toda la fascia es un poco distinta, los labios bajos y todas las partes bajas de la carrocería son esmaltadas en color de la carrocería. Los rines, bueno, son también, es un diseño específico con unos detalles esmaltados en color negro. Y bueno, por ser la versión que es también, este auto cuenta de serie con los frenos carbono cerámicos. También podemos ver que en los costados, en esta parte, tenemos unas salidas de aire en las salpicaderas delanteras, con detalles y hechos en fibra de carbono. Es un detalle que le da mucho carácter, pero sin contrastar, ya que como la fibra de carbono es oscura, se nota solamente si ponemos mucha tensión, pero eso es lo que lo hace interesante también. Podemos ver también que los marcos de las ventanas son en color negro al alto brillo. También en las incrustaciones de las manijas de las puertas, también son esmaltadas en negro alto brillo. Da un toque más exclusivo, también un toque más agresivo. De este lado estamos en la parte trasera de nuestro Panamera Turbo S. Y como podemos ver, aquí tenemos algunos detalles, que son los anagramas o la designación del modelo esmaltado en color de la carrocería, que también eso es un detalle Exclusive Manufacture, al igual que la designación de marca Porsche, que es en color negro al alto brillo. Eso le da también un carácter un poquito más furtivo, le da también un carácter un poquito más exclusivo y fuera de lo común en la industria. También, como podemos ver, el sistema escape deportivo aquí abajo, también es de color negro. El sistema escape deportivo también, alguna de las ventajas y cualidades que tiene es que el auto, con un switch o con el modo de manejo, tiene dos modos de manejo del auto, que es Sport y Sport Plus, va a cambiar la nota del motor y se va a escuchar aún más grave. La parte baja también de la fascia, pues es Sport Design y también está pintado el color de la carrocería. A diferencia, si no la tuviéramos, sería en color negro mate en algunas versiones también en Panamera. Como podemos ver aquí también, tenemos el área del alerón en esta parte trasera. Este alerón se despliega de esta manera también dependiendo de la velocidad que vaya el auto. Si vamos a cierta velocidad, arriba de los 90 km por hora mantenidos, se despliega este alerón precisamente para que tenga mejor fuerza descendente del auto a momento de manejar. Ahora bien, aquí estamos en la parte interior del auto, precisamente en la posición del conductor. Como podemos ver en el paquete de piel total, tenemos unas costuras en contraste que también son paquete opcional, exclusive manufacturer. Paquete también de fibra de carbono, que es opcional. Como podemos ver, la verdad es que tiene mucho, muy buen detalle, muy buen acabado y la verdad le da bastante carácter al interior. Dejándolo sobrio, pero a la vez ese sentimiento de alta tecnología. En esta parte podemos ver también cómo están alojados los altavoces. Es el equipo de sonido Burmester, también de carácter opcional. La más potencia, mucho más fidelidad y muchas más opciones de configuración en términos de ecualización. También haciendo juego en los estribos o pasos de puerta, tenemos la designación de modelo iluminada, que dice Panamera Turbo S. En fibra de carbono también con acabado brillante. Al igual que los detalles en el volante, en los brazos en el volante, también hace perfecto match, perfecto juego con todo el paquete interior en fibra de carbono. Es independiente la opción del volante. Había mencionado ello, ya que el paquete de fibra de carbono nada más interviene en las puertas, estribos, también de manera independiente. Y las inserciones del tablero. El volante, hay gente que prefiere que haga match con el resto. También podemos ver que en los asientos tenemos las costuras en color rojo bordeos, al igual que las incrustaciones centrales de los asientos en rojo bordeos. También de carácter opcional. Eso le da también bastante buen carácter. Mucha diferencia, pero es un toque bastante deportivo, de alta tecnología, muy de Porsche. Vamos a ver más a detalle el volante, donde todos los elementos están perfectamente trabajados. Todos los materiales hacen match con el resto de la configuración interior. Hablábamos de los detalles en fibra de carbono, que es en acabado brillante. Anteriormente se hacía en color mate, ahora es en brillante. La verdad es que hace bastante buen match con el resto de las piezas en fibra de carbono. Ese acabado es característico. Aquí tenemos los instrumentos. También tenemos aquí selectores para poder nosotros manejar el cuadro de instrumentos. Y también para manejar algunos detalles del sistema multimedia. En esta perilla tenemos y contamos con los modos de manejo. Tenemos el modo normal, sport, sport plus y uno personalizado que le llamamos individual. Y si presionamos este botón central, tenemos el sport response. Eso significa que durante 20 segundos vamos a tener una entrega total de poder del motor para poder así adelantar o salir de un paso rápido y tener toda esa potencia disponible en ese momento. Como podemos ver también, parte del tacómetro viene de carácter opcional en color rojo bordeos, al igual que las costuras del volante. Y también el paquete sport chrono, que es aquel que ya viene de línea en esta versión, también en color rojo bordeos hace perfecto match con todos los detalles en rojo que tenemos dentro del auto. En la consola central, bueno, aquí tenemos también paquetes de confort interesantes. Tenemos calefacción y ventilación en ambos asientos delanteros. También tenemos el nuevo sistema operativo de Porsche, Porsche Communication Management, PCM. Tenemos todos los sistemas y todas las funciones, además de aplicaciones, a un alcance más intuitivo que antes. Es decir, aquí tenemos todos los íconos perfectamente bien posicionados y la verdad es que son muy fáciles de usar, logrando así mucho menos distracción en el conductado en el momento de conducir el auto. Aquí les muestro la llave. Como pueden observar, está esmaltada el color de la carrocería. Esto también es de carácter opcional, exclusivo manufacturer. Esto le da bastante tema personal al auto, ya que hace perfecto match con toda la configuración. Me dio mucho gusto presentarles este auto. Los espero en Porsche Calzada del Valle para que lo conozcan físicamente.